Música Mediante el convenio firmado entre el Gobierno Municipal de Copacabana, la Cooperativa Integral Inca Chaca y la ALT, se ha logrado obtener productos enlatados derivados de la trucha de alta calidad y de valor nutricional. Las conservas de trucha siguen todos los procesos de control de calidad requeridos, desde el manejo de la materia prima, para su posterior viserado y deshuesado, hasta los controles de textura, olor, sabor, color, tanto en el filete como en el aceite utilizado, y se tiene mayor cuidado aún en el envasado, ya que éste garantiza la conservación de un producto fresco y de agradable sabor. Además, las conservas han merecido los reconocimientos y distinciones de las entidades encargadas del control de calidad en Perú y Bolivia, por ser un producto natural que tiene presencia de proteínas de Omega, 3 y 6, que supera los estándares de proteínas alcanzados por otros productos similares. Todos han quedado satisfechos, no hemos tenido reclamos ni quejas de ningún cliente. Tenemos nosotros en los manuales que nosotros manejamos, tenemos también un formato para llenar lo que son quejas de clientes, recolección de muestras, si es que el cliente se ha quejado, pero hasta ahora no hemos tenido. El mercado japonés se ha llevado, este mercado es bien exigente, como ustedes saben, no hemos tenido ningún reportaje de ninguna queja, es más, el mercado japonés ahora último nos ha pedido también otro lote que le enviemos, entonces quiere decir que nuestro producto tiene una buena aceptación en el mercado internacional.